La tejedora Ah, bien, esto es bien simpático porque voy a despejar el escenario porque voy a cantarla pero quiero que un grupo de unos niños privilegiados que hay aquí y que ustedes los tienen que conocer y van a salir a bailar mi achayocan ¿Ya? ¿Les dejamos el escenario a ellos? Empecemos, a ver ¡A ver la palma! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esto es un cielo de arriba! ¡A ver! ¡Nos queremos ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!